Voy a cantar este golpe Soy como el caballo brioso que brinca, muerde y patea Criollo como el matador, el pilón y la batea Soy como el gallo de raza donde quiera se carea Y al llegar a la barrera ninguno me empadrotea Por bueno que es al contrario no me gana la pelea El que se meta conmigo te la ve bastante fea Si viene como una fiera al rastigo cabrestea Le quito a la berraquera rápido a fuerza y correa Saludo a este hermoso público y a todo el que zapatea El polvo no se levanta porque suena es pura grea La señora va bailando y al parejo la balsea Y aquel que va caminando casi se cae de la pea Se ha formado una camorra entre Luisa y Dorotea Se agarraron de los moños, se jalan y se golpean Porque a Luisa le quitó el marido a Doña Teja Yo continuaré cantando mientras paran la pelea Acabe de entrar un coplero, dicen que contrapuntea Que pica más que el tirel y avispe matajea Que pica más que el tirel y avispe matajea Que pica más que el tirel y avispe matajea Que pica más que la pelea Para las mujeres soy dulce como la alea Muchachita buena voz a mi copla te colorea Mi pecho te necesita y mi cuerpo te desea De imaginarme contigo la mente se me marea No me canso de mirar tu cuerpo que se menea Y esa falda floreadita que a tu cintura rodea De mirarte morenita los ojos se me voltean Cuando me dices que no tus palabras me aporrean Y son tan duros los golpes que mi alma se tambalea De tanto pensar en ti el cerebro me jumea El turpial de mi canción en el arpa se restea Y el potro de mi cantar bajo de un árbol sombrea Mi melodía va serena porque no taratatea Bonito el araguané cuando en mi llano florea Con el sol resplandeciente la llanura se cuartea Se oye bramar el ganado que allá en la mata se esté Y un llanero en su caballo enlaza y cachilapea El que sabe no se apura y organiza sus ideas No le teme a ventarrón y a la noche aunque esté fe El hombre macho no llora y zumba con lo que sea